¿Me pueden escuchar? Supongo que sí, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, qué buenas noches. Disculpas del retraso, chicos. Tuve la inauguración del programa Yo Emprendo. Ya, mirado esto, pues, ya. Sí creo que les avisó Karencita, ¿no? Bueno, pensaría que sí. Ya. No olvide pasar por el aula virtual. Colocando la asistencia orgánica. Aquí lo tenemos. Bien, ya está subido aquí en el aula virtual las clases. Fíjate, ya tienes grabaciones de las clases del 20-21. O sea, del 21-21, o sea, de este ciclo académico. Ya le das un clic aquí y ya te lleva hacia la lista de reproducción de la... de la materia, ¿no? Que está en YouTube, en este canal, en el Teaching Pablo Araujo. ¿Verdad? Esto ya está listo. Ya les coloqué hoy día todas las clases que hemos tenido. Y vamos al inicio para... asistencia de la química orgánica. Y... Hoy tenemos el tema... Mecanismos de reacción. Mecanismos de reacción. Con lo cual, ya vamos cerrando la primera... la primera parte de esta asignatura, ¿no? Aquí, más o menos, lo he tomado que... una semanita, ¿no? Déjame buscar la presentación, que creo que ya la tenía abierta. No, no la tenía abierta. Esta es la clase de la mañana. Muy bien. Vamos a buscar la presentación. Vesía central. Química orgánica. Ajá. Clases de aquí. Bien, entonces, chicos. A ver, vamos con la parte instruccional que es esta... la clase de día, ¿no? ¿Por qué empieza la química orgánica 2 con estos conceptos? Primero, hablamos de lo que es la primera idea poderosa de lo que es la teoría de repulsión de los electrones de la capa de valencia. Esto nos decía que, pues, cómo obtenemos ángulos de enlace a cómo obtenemos distancias entre los núcleos y que esto ya nos daba la forma de una molécula. Bien. Genial. Esta fue nuestra primera... nuestra primera idea poderosa. Teoría de repulsión de los electrones... de pares electrónicos en la capa de valencia. Listo. Esto nos daba, pues, distancias y ángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, hablamos de las interacciones no covalentes, ¿verdad? Bien. Y aquí se me ocurren unas preguntas para hacerles a ustedes para continuar con nuestras superlecciones diarias, ¿no es cierto? Para ver qué se acuerdan de la última clase, ¿de acuerdo? Buscamos dónde está esto que dice lecciones... Aquí está, lecciones diarias. Muy bien. Y toma siete, digo nombres al azar dentro de aquí de las... de los participantes, ¿no? Ya, entonces, Adriana Elizabeth Muñoz, ¿estás por ahí? Adriana... Ah, no, pues, tú ya tienes lección. Álex Esteban Cholango... También ya tienes... Ah, no. Sí. A ver, entonces, perdón, perdón. María José Paredes, estaba tomando mal la lista. ¿Está María José Paredes por aquí? María José. Sí. Bien, a ver, María José, cuéntame, ¿qué es una interacción carga-carga? O sea, ¿qué te acuerdas de lo que es una interacción no covalente carga-carga? Que hablamos la clase pasada. Son un par de partículas cargadas. Sí, son un par de partículas cargadas. Seguro que si te pido un ejemplo de lo que es carga-carga, ¿me podrías dar un ejemplo en los dos mundos de la química? Es decir, un ejemplo en la química inorgánica y un ejemplo en la química orgánica. ¿Un ejemplo? Sí, un ejemplo. Dos partículas cargadas. Bien, me parece muy bien. Es una respuesta buena. Gánate una buena lección dándome un ejemplo. Un ejemplo en la química inorgánica y un ejemplo en la química orgánica. Ya. Ya. ¿Una sal? Sí. Bien, ¿qué sal? O sea, yo me refería a la sal de mesa. Ya, sí. Perfecto. Eso químicamente, ¿qué átomos están ahí? ¿Y qué carga tiene cada uno? ¿Qué átomos están ahí? ¿Qué átomos están ahí? Tu ejemplo es bueno. La sal de mesa es un compuesto que podría decirnos una carga positiva y una carga negativa. ¿Cuál es la molécula de la sal de mesa? ¿Qué carga tiene cada átomo? El cloro y el sodio. Bien. ¿Qué carga tiene el sodio o qué carga tiene el cloro? El sodio positivo y el cloro negativo. Ya, bueno. Uno positivo y uno negativo. Bien. Ahora, un ejemplo en la química orgánica, en donde se ven estas interacciones de la carga a carga. ¿Qué grupos orgánicos tendrían una carga netamente positiva? ¿Y cuáles grupos orgánicos tendrían una carga netamente negativa? Esto podría bien sacar de lo que aprendiste en química orgánica 1 con la doctora Vicky. ¿No te acuerdas de ninguno? Un grupo orgánico que tenga una carga neta negativa. O sea, que es muy, muy, muy negativo. Ninguno. Ninguno. Un carboxilato podría ser un grupo totalmente negativo, ¿no? De los que vienen del ácido, de los ácidos carboxílicos. El ácido carboxílico le quitas del hidrógeno, pues tienes un grupo cargado totalmente de manera negativa. Y uno de carga positiva, pues podría ser un amonio cuaternario podría ser un buen ejemplo de un grupo cargado de forma positiva. Bien. Te voy a dar la mitad del puntaje, María José. Gracias. Gracias. Otra persona, a ver, Katherine Johanna Aguirre. ¿Estás por ahí, Katherine Johanna? ¿No? Katherine Johanna Aguirre. ¿Me escuchas? Sí. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué es un dipolo? Si yo te digo, a ver, ¿qué es un dipolo? ¿Qué me responderías tú? ¿Sí me escuchas? Un bajito, pero sí, 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 te escucho poquito. A ver, dime, ¿qué es un dipolo? ¿Qué es un dipolo? Bueno, a ver, un dipolo es dos elementos con carga negativa y positiva. No, no es eso un dipolo. A ver, sería un enlace covalente que tiene cargas positivas y negativas. ¿Por qué un enlace covalente tendría cargas positivas y cargas negativas? Y si me puedes dar un ejemplo de un dipolo, pues te agradecería mucho. A ver, un dipolo. Como que no te escucho. Pero sí, ¿me estás diciendo algo? No hay. No hay. Sí, sí, sí me escucha. Sí, te escucho. Cuando me hablas, te escucho. Cuando no me hablas, no te escucho nada. Ya. Un ejemplo sería la sal de... De lo que le estaba diciendo que era un enlace covalente. Pero, ¿cuál sería el ejemplo? O sea, sería la sal ya que está formado por átomos de distinto electronegatividad. Sí, bueno, esa es la base del que sea un dipolo. Pero un ejemplo de una molécula dipolar en la química orgánica. La sal no sería un buen ejemplo, porque eso es más bien un enlace carga a carga, ¿no? No, 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 no. 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 O sea, bueno. No te viene ninguno a la mente. El cloruro de sodio. No, no es un buen ejemplo. No, es un buen ejemplo. Gracias, Katherine y Joana. Ahora voy con Jorge David Andrade. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Bien, a ver, háblame de el radio de Van der Waals. ¿Qué fue lo que te quedó a ti de cómo es esto de la clase anterior, de lo que es el radio de Van der Waals? Sabrá que radio, la verdad es que no me acuerdo. Lo que me acuerdo son las fuerzas de Van der Waals. Bueno, a ver, veamos. Cuéntame qué es eso de las fuerzas de Van der Waals. Es cuando dos moléculas se atraen, debido a que no son completamente, no son, no, son un poco polares. Entonces la parte negativa de una molécula se va a atraer con la positiva de la otra. ¿Y qué tiene eso de Van der Waals? La verdad es que no, no sabría decirlo. Vale, bueno, pues ya estamos. No pasa nada. Bueno, pues sí pasa. Bueno, tienen bien. Bueno. Recuerden que esto se puede recuperar, ¿no? Vamos a ver, Joan Estefany Solís. ¿Estás por ahí, Joan Estefany? Sí, buenas noches, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, vamos a ver. Cuéntame qué es un puente de hidrógeno. Ya, un puente de hidrógeno. Siempre se va a dar, es como un enlace que existe entre el hidrógeno, el oxígeno, el oxígeno, entre esos, eso es el más común, entre el hidrógeno y el oxígeno, que también puede ser con el nitrógeno. También el puente de hidrógeno es que permite disolver compuestos orgánicos. Los puentes de hidrógeno también nos ayudan a ver, o sea, son los encargados de que el ADN tenga esa estructura de doble, de los dobles enlaces en las proteínas, las hélices que existen en los aminoácidos. También el puente de hidrógeno necesita de un enlace covalente. No, 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 ya, ya, a ver. Los puentes de hidrógeno tienen un donador y un aceptor. Ya, eso es cómo se forma el puente. Todavía no me acabas de decir la definición. Todavía no le achuntas a una sola de la definición. El puente de hidrógeno es un... Ya, ya, es una atracción existente entre un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. También puede ser que el átomo de hidrógeno se enlace con, o sea, traiga con el flúor o el nitrógeno, que son los que tienen carga negativa. Ok, ¿por qué hay la atracción entre ese átomo de hidrógeno y los otros dos átomos? ¿Puede ser el oxígeno o el nitrógeno? ¿Cuál sería la razón por la que se atraen? Y se forma esa relación no covalente, esa interacción no covalente. Ahí para ver, lúcete. Ya, porque el hidrógeno y el oxígeno se atraen, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Y se forma el puente, ¿no? Ajá. Eh, sería por la electronegatividad, ya que el hidrógeno tiene carga positiva y el oxígeno carga negativa. Existe ahí un enlace covalente que hace que se una. No. No hay enlace covalente, pues si estamos... No, 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 no hay covalente, ¿cierto? Porque no es una interacción covalente, sino no covalente. Esa es lo que se atraen, ¿no? Sí, entonces... Puede ser por la electronegatividad que existe. No, no puede ser por eso. Ya está, gracias Joan Estefany. Supera, esto se recupera, que es lo bueno. Vamos a ver, Jefferson Hernán, una... Ay, no avanzo a leer tu apellido, Jefferson... Buenas noches, Inge. Un aucho, Inge. Un aucho. Un aucho, Wala. Sí. A ver, dale, a ver Jefferson. Complementemos de la pregunta anterior que le hice la compañera. Dime, ¿cómo se forma un puente de hidrógeno? A ver, lucite. A ver, un puente de hidrógeno se forma entre dos moléculas que sean dipolo-dipolo. Ya. Ya, entonces, como tiene esta molécula dipolo-dipolo, tiene tanto carga positiva como negativa, entonces la positiva va a generar una interacción con la molécula que tiene la parte positiva con la parte negativa. Y en el puente de hidrógeno, ¿quién tiene la parte positiva? Esa densidad de carga. El hidrógeno tiene, a ver, el hidrógeno tiene carga positiva y, por ejemplo, podría ser un oxígeno el que tiene la carga negativa. Entonces, ahí se forma un puente de hidrógeno. Ya, una relación, ¿no es cierto? Esa molécula en la que está el hidrógeno, y ese hidrógeno tiene una densidad de carga positiva, ¿cómo se llama? Perdón, Inge, no la escuché. La molécula que tú mencionabas, que tiene una densidad de carga positiva, y que en esa densidad de carga positiva está el hidrógeno, ¿cómo se llama en el puente? No me acuerdo, Inge, eso. Eso se llama donador del puente. Y la otra molécula... Ah, ya, ya. El aceptor. Ah, bueno. Más o menos, ¿no? Pero bueno, no estuvo tan mal. Vamos con un 13. Listo. Gracias, Jefferson Hernán. Y, pues, creo que ya está. Déjame ver. No creo que vimos más. Interacciones no covalentes. Pregunté de las cargas. Exacto. No les pregunté de esto. Y aquí están. Oh, carga, carga. Y aquí están el donador y el aceptor del puente. Bien. Sí, creo que con esto ya estamos suficiente martirizados por el día de hoy. Cinco personas de la lección. Bien. Bien. Ahí vamos completando este tono, poco a poco. Excelente. Bien. Ahora sí, clase. Ahora sí, clase. Tercera idea. ¿Sí? Tercera idea. Y esto vamos a hablar de los mecanismos de reacción. ¿Sí? Esta parte inicial de la asignatura, como te decía al inicio, está encaminada a resolver el por qué reaccionan las moléculas. ¿Por qué un carbohidrato se comporta como tal? ¿Por qué una proteína se comporta como tal? ¿Por qué un colorante se comporta como tal? ¿Por qué un polímero se comporta como tal? ¿Por qué esas moléculas, macromoléculas que estudiamos aquí en la Química Orgánica, tienen su comportamiento? ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué exhiben su reacción, etcétera? Entonces, hemos dicho que, primero, es porque tienen una forma. ¿De acuerdo? Y esa forma la podemos explicar por la teoría de repulsión de los electrones en la capa de valencia, ángulos de enlace, distancia entre núcleos. Primera idea. Segundo, una vez que la molécula adquiere esa forma, pueden existir y existen definitivamente relaciones no covalentes dentro de esta molécula o de esta molécula con otra. Y estas relaciones no covalentes, hemos dicho que puede ser carga-carga, puede ser dipolos, ¿verdad? Tienes dipolo-dipolo-inducido, dipolo-carga, dipolo-inducido-dipolo-inducido, etcétera. Luego hablamos de que la radiación más, la parte más cercana en la cual pueden estar traslapados los orbitales de una molécula o de un átomo, ¿no es cierto? Con los de otro de manera estable, se conoce como el radio de Van der Waals, que es de esa mínima distancia. Y hablamos de un puente que es súper famoso, que es del puente de hidrógeno, que es de una radiación no covalente. Entonces, ¿qué ideas centrales tenemos hasta el momento? Uno, las moléculas tienen forma y sabemos por qué. Y una vez que las moléculas alcanzan esa forma, se relacionan entre ellas, o sea, dentro de ellas, o con otras moléculas, gracias a lo que son, pues, las interacciones no covalentes. Bien, ¿cómo una molécula orgánica reacciona con otra? Es gracias a los mecanismos de reacción, ¿sí? Esto es algo que yo sé que ustedes lo estudiaron de manera súper profunda y a detalle y bien con la doctora Vicky en su Química Orgánica 1. Es decir, usted ya sabe esto, porque si no supiera esto, pues, no estaría aquí en la Química Orgánica 2. Ya probó la 1, significa que esto ya lo tiene así al debillo. Es por eso que les he puesto aquí en la presentación. Recordar es volver a vivir. Entonces, voy a sacar cosas muy, muy puntuales de cada una de estas interacciones de mecanismos de reacción, ¿de acuerdo? No voy a entrar en muchos ejemplos tampoco, porque es algo de que ya viviste tú, ya te explicaron. Aquí simplemente es como un refresh, así, pero, ah, sí, sí, es verdad, esto sí me acuerdo, ya. Bueno, entonces, mecanismos de reacción. Lo primero, cuatro mecanismos de reacción son los que a mí me interesan mucho estudiar y que en base de estos, sin ser los únicos, ojo, no estoy diciendo que estos son los únicos mecanismos de reacción que siguen las moléculas orgánicas. No, para nada. Lo que estoy diciendo es que son los mecanismos de reacción que a mi juicio son los más interesantes, de que tú los tengas presentes, cómo funcionan, ¿vale? Entonces, algo llamado sustitución nucleofílica 1, sustitución nucleofílica 2, algo llamado eliminación y algo llamado eliminación 1, eliminación 2, ¿de acuerdo? Tú sabes que en la química orgánica hay cuatro grupos grandes de reacciones, reacciones de adición, reacciones de eliminación, reacciones de sustitución y reacciones de reordenamiento, reordenamiento interno de la molécula, ¿sí? Entonces, te he puesto esta tablita, que es una de las tablitas que sale en el scriptum del Dr. Stahl, de la química orgánica, ¿verdad? En lo cual, con un código de sí y no, pues te dicen lo cierto. Por ejemplo, en la adición, ¿hay un grupo químico que sale? No. Pero si hay un grupo químico que entra. Por ejemplo, en la eliminación, ¿hay un grupo químico que sale? Sí. ¿Un grupo químico que entra? No. Sacar y poner, ¿no? En la sustitución, hay un grupo químico que entra y un grupo químico que sale, ¿sí? Y en el reordenamiento, pues ninguno entra y sale. Entonces, sustitución nucleofílica 1, nucleofílica 2, tendrá que ver con reacciones de sustitución. Y eliminación 1, eliminación 2, pues tendrá que ver con las reacciones de, pues, eliminación, como tal lo dice, ¿no? Bien. Entonces, como te digo, no voy a profundizar mucho al respecto de esto, sino voy a hacer una pincelada súper rápida de lo que son los requerimientos de reacción, porque de esto ustedes ya tienen información más que suficiente en sus apuntes de la química orgánica 1 del siglo pasado. Entonces, eliminación 1. Bueno, pues, como te dice el, 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 como es esto, el, la diapositiva, ¿no? Yo tengo un átomo de carbono que tiene asociado un grupo que va a salir, ¿de acuerdo? Esta flecha roja que tú ves aquí indica que, por las características químicas del grupo que va a salir, representado aquí con la L, ¿sí? ¿Qué características químicas puede ser la atracción que éste tenga hacia los electrones, ¿de acuerdo? Esa es una característica interesante. Digamos que cuando va a salir este grupo representado, se va cargando, se va llevando los electrones que forman parte de este enlace. Ojo, que es un enlace covalente, ¿no? Cada vez que veas líneas sólidas, estamos hablando de enlaces covalentes, ¿sí? Ojo, este mecanismo es lento, o sea, no es tan fácil de que un grupo químico, por su característica química, se vaya llevando los electrones que forman parte del enlace. Pero, sucede. Hay otra cosa que debes caer en cuenta, de que esta reacción es de doble implicación. Va y viene, es una reacción que la puedes estudiar desde el punto de vista del equilibrio químico. El instante en que este living group, este grupo L, se va cargando los electrones, ¿verdad? Aquí se forma un carbocation. ¿Eh? Aquí se forma un carbocation. Este carbocation no significa de que el átomo de carbono, como tal, pierde su electrón. Sino que lo que te está diciendo es que le falta un electrón para formar un enlace. Ese electrón fue el que se fue cargando el living group. ¿De acuerdo? Vale, esa es una cosa que la debes tener clara. Recuerda que en este enlace hay dos electrones, ¿no? Recuerda que en este enlace hay dos electrones y este living group se lo va cargando como tal. O sea, está deficiente de un electrón. Le falta una carga positiva al átomo de carbono. Por eso se conoce como carbocation. ¿Sí? Entonces, para hablar de eliminación 1, pues necesitas de un carbocation, de que se forme un carbocation. Es decir, un grupo carbónico, pues, cargado de manera positiva. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues, tú tienes dos posibilidades. La primera posibilidad es que venga un nucleófilo. Como tú sabes, los nucleófilos, pues, tienen electrones para dar y regalar. ¿Verdad? Y diga, oye, ¿a ti te falta un electrón? Pues yo tengo un electrón súper chévere, ¿no? ¿Cierto? Que aquí podemos compartir y formar un nuevo enlace. Y mira, viene el nucleófilo, se asocia al carbocation, ¿verdad? Y, pues, tienes la inclusión de un nucleófilo aquí. Y es lo conocido como sustitución nucleofílica 1. ¿De acuerdo? Entonces, primero necesitas atacar esta molécula para que este living group se vaya cargando el electrón. Se forme el carbocation. Y luego, primera posibilidad, viene el nucleófilo. Que estos tienen electrones para dar y regalar. ¿Sí? Y se asocia y dice, oye, yo soy negativo, vos del es positivo. Pues, reaccionemos. Sí, genial, Pac, perfecto. Sustitución nucleofílica 1. ¿De acuerdo? Imaginémonos de que en el medio de reacción no existen nucleófilos. O sea, no hay moléculas que tienen electrones para dar y regalar. Entonces, tú dices, ¿y ahora? Yo no me puedo quedar como un carbocation. ¿Por qué? Porque quedarme como un carbocation es algo no inestable. Lo siguiente. ¿De acuerdo? Son moléculas que tienen poco tiempo de vida. ¿De acuerdo? Porque es como, imagínate, este ejemplo yo lo coloco y es muy radical. Pero, pensemos que un carbocation es como que alguien llegara y te sacara a ti una uña del dedo. Así, te vas a poner súper mal genio. Te vas a poner muy malo. Te va a doler mucho. Te va a sangrar. Por tanto, no es un estado estable. Eso en la química es tener los carbocationes. Entonces, ¡uy! Yo no puedo. Entonces, lo que sucede aquí es un reordenamiento electrónico. ¿De acuerdo? Reordenamiento electrónico dentro de la molécula porque dice, bueno, como no hay quien acolite en este carbocation, me reestructuro electrónicamente por dentro y pues forma un doble enlace, ¿no? Es preferible tener el hidrógeno cargado de manera positiva, ¿verdad? Al tener todo un grupo carbónico cargado de manera positiva. Y esto se conoce como eliminación E1. ¿De acuerdo? Entonces, eliminación E1 y sustitución nucleofílica 1, pues viene mediado por lo que son carbocationes. ¿De acuerdo? Y pues el living group, simbolizado aquí con N, pues se va cargando los electrones y obviamente tiene carga negativa, ¿no? Vale, excelente. Bien, sustitución nucleofílica, ¿qué digo? Eliminación 2. A ver, vamos a ver. Para dar eliminación 2, si tú caes en cuenta, aquí también tengo yo un living group. Un grupo que se va a ir cargando, ¿no es cierto?, los electrones. Es un grupo que se va a ir cargando los electrones del enlace. Pero, si tú ves la diferencia, la flecha es de un solo camino. Aquí no hay doble implicación como en la formación del carbocation. Posiblemente en la eliminación 2 tengas la formación de un carbocation, pero es súper momentáneo. ¿Sí? Para que suceda esto del living group, viene el nucleófilo, ¿no es cierto?, que, pues, tiene un exceso de cargas negativas, le gustaría compartir esa carga negativa y dice, oye, a mí me cae súper bien asociarme con un hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo obtengo yo hidrógenos? Ah, yo sé que sea los compuestos orgánicos, el living group se va cargando el electrón, estos se reordenan electrónicamente por dentro y dejan libre un hidrógeno. Entonces, ya está. Ataco al grupo orgánico, yo como un nucleófilo, le ataco al grupo orgánico, el grupo orgánico hace lo que tiene que hacer. Es decir, el living group se fue llevando su electrón, este se reordena electrónicamente por dentro y deja libre un hidrógeno para que, pues, yo nucleófilo forme mi enlace y aquí todos felices y contentos. ¿Cuál es el cambio? La estructura, pues, de este grupo carbónico. Porque si tú eres observador, aquí tienes cuatro enlaces, fíjate, uno, dos, tres, cuatro por átomo de carbono. Es una estructura sp3 y el instante en que se da este juego, que viene el nucleófilo, le ataca, sale el living group cargándose el electrón, el grupo orgánico se reordena electrónicamente por dentro, cambia de hibridación a una hibridación sp2, como es la que está aquí dibujada, deja libre un hidrógeno, entonces, ya te digo, todos ganan. El living group se fue por ahí con sus electrones, es feliz con eso. El nucleófilo obtuvo el hidrógeno que le faltaba para formar su enlace y hacer estable, ¿no? Y, pues, el único que cambió radicalmente es el grupo carbónico. ¿Por qué? Porque pasa de una hibridación sp3 a una hibridación sp. ¿De acuerdo? Esta es eliminación química 2, otro mecanismo de reacción. Bien, sustitución nucleofílica 1, creo que ya lo hemos explicado, ¿verdad? Tenemos un sustrato en el cual, pues, de manera lenta y reversible, forma el carbocatión, ¿verdad? Ahora, fíjate que, pues, aquí tienes los orbitales, ¿no es cierto?, donde estaban los electrones de la enlace, aquí están los otros enlaces que se mantienen y variantes. Solo uno de los orbitales es lo que se queda sin electrones, por eso que se carga de manera positiva. Aquí está como que mejor explicado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más les mencioné de la sustitución nucleofílica 1 en la primera explicación? Que aquí viene, ¿no es cierto?, aquí tengo un carbocatión, viene el nucleófilo y PUC se enchufa acá. El nucleófilo tiene muchos electrones, como tú ya sabes, y, pues, el PUC se enchufa ahí. Y de manera rápida, ¿no?, porque el carbocatión necesita reaccionar rápido. Ya te digo, acuérdate de cuando te sacaban una, bueno, espero que nunca te hayas sacado una uña, ¿no?, que nunca has perdido una uña, sino que solo lo hayas visto por las películas estas de malos y buenos y los que torturan tanta cruza, ¿vale? Pero aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo la diapositiva? ¿Qué información nos dice la diapositiva? Nos estás diciendo, ojo, el instante en que se te mete el nucleófilo, puedes tener dos posibles configuraciones, ¿sí? Y esto es hablar de isómeros estereoquímicos. Acuérdate de la estereoquímica, ¿no es cierto? Basta que cambie la posición de los grupos y ya tienes propiedades diferentes de las moléculas. No es igual dibujar una molécula orgánica con el grupo en la derecha que dibujar una molécula orgánica con el grupo en la izquierda. Y eso es lo que nos está diciendo esta diapositiva, información que no estaba en la diapositiva anterior. Es decir, chévere, sustitución nucleófila con uno, es vía caravocationes, perfecto, excelente. Viene un nucleófilo que tiene muchos electrones, que le sobran electrones, dice, ven, para acá reacciono, pero, ojo, puede existir cambio de configuración geométrica, ¿de acuerdo? Por tanto, puedes obtener isómeros D o isómeros L, ¿no? Que según la nomenclatura ya más nueva, sirven isómeros Z o isómeros E. Y tú sabes que una molécula, y pues con esas capacidades ópticas, pues trabaja o reacciona de manera diferente, ¿vale? Esa es la sustitución nucleofílica uno. Mientras que la sustitución nucleofílica dos, pues, fíjate, aquí tienes, como es esto, sigue la misma lógica, ¿no es cierto? Viene el nucleófilo, ataca al carbono, este living group. ¿Para qué este nucleófilo positivo le ataca al carbono? No es porque el carbono no está haciendo nada. O sea, ¿por qué podría, o sea, o es que el carbono se ha portado mal a gente? Eh, no. ¿Para qué eso se ve? ¿Para qué esta densidad de carga negativa? Fíjate, lo voy a marcar aquí en la diapos. Esta densidad de carga negativa, que es del nucleófilo, venga y le ataque justo a este carbono, significa de que este buen amigo carbono tiene una densidad de carga positiva. Acuérdate, lo negativo reacciona con lo positivo, es que eso es así. Y este living group de acá, ¿no es cierto?, tiene una densidad de carga negativa. Será por la configuración electrónica, por la estructura del living group, por la electronegatividad de los átomos que lo conforman, etcétera. Pero se da este momento dipolar. ¿Vale? Entonces, es por eso que este nucleófilo dice B. Y aunque soy negativo, este tiene una densidad de carga positiva, pues como que por ahí van los tíos, ¿no? Una de las cosas interesantes de esta sustitución nucleofílica 2, y esto lo recordarás de tus clases en Química Orgánica 1, es de que por un instante se forma un estado de transición momentáneo en el cual el átomo de carbono, fíjate, tiene cinco enlaces. Bueno, tres enlaces fijos y estos enlaces que están entrecortados, ¿no es cierto?, porque son asociaciones, son no covalentes. O sea, se sabe que el carbono no puede tener cinco enlaces covalentes, debe tener cuatro. Entonces, esto se da un estado de transición. Otra cosa que tú debes ver es que las flechas aquí en la sustitución nucleofílica 2 siempre son flechas irreversibles. No es doble camino. Una vez formado este estado de transición, lo más lógico es que el living group se vaya cargando los electrones, fíjate, se los vaya llevando, y pues el nucleófilo se haya incrustado en el átomo de carbono. ¿Qué otra información, no digamos oculta, sino gráfica, te está proporcionando la diapositiva de que puede existir un cambio de configuración estereoquímica, estéreo, ¿no es cierto?, en el átomo de carbono. Fíjate cómo estaban dibujados antes los enlaces del átomo de carbono. Y fíjate aquí cómo están dibujados ahora, después del ataque del nucleófilo, los enlaces del átomo de carbono. Bueno, por tanto, nos está diciendo clarito, ojo señores, que estás estudiando esto, aquí puede haber un cambio de configuración. ¿De acuerdo? Aquí puede haber un cambio de configuración, y si es que hay un cambio de configuración, existe una posibilidad que es muy alta para que esta molécula nos exhiba propiedades diferentes. Interesante, ¿no? Esto es síntesis química. Entender todas estas cosas, chicos, es síntesis química. ¿De acuerdo? ¿Es importante que un ingeniero químico entienda de síntesis química? Claro. ¿Por qué? Te permite dos cosas. Poder hablar con un químico puro. Ya vas a ver en tu vida profesional que vas a tener que trabajar, pues, con profesiones, o sea, multidisciplinario totalmente, ¿no? Y si es que viene un químico puro y te empieza a hablar de los ataques nucleofílicos, de los grupos entrantes, grupos salientes, tú no te puedes quedar así, ¿no? Callado, como burro frente al piano, y tampoco estar dependiendo de lo que te dice la Wikipedia para ver qué es un nucleófilo, qué es un electrófilo, o qué es una sustitución nucleofílica, uno y dos. Si no, esto viene en tu formación y dices, ah, sí, sí, sí. Esto me ha enseñado la media urbánica. Oh, sí, 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 claro. Todo esto te sirve para diseñar el reactor, chico. Tarde o temprano, en tu formación de ingeniería química vas a llegar a lo que es diseño de ingeniería de las reacciones uno y dos, y estos conceptos que te lo estoy dando ahora en química orgánica te van a servir para diseñar mejor un reactor. Y si no es para diseñar el reactor porque el reactor ya está diseñado, te va a permitir entender de mejor manera cómo manejar un reactor en la cual se ve este tipo de reacciones. Por eso es todo este tubo que te estamos, yo le llamo tubo, ¿no?, a todo esto que te estamos contando. Bien, ¿qué más me parece súper interesante, ¿no es cierto?, de que, pues, tienes que recordar de que las moléculas orgánicas básicamente son dipolos. Aquí te está dibujando el dipolo, miren. Esta es diapositiva también tomada de las diapositivas de la doctora Vicky, capaz que ya viste esta diapositiva en tus clases anteriores o las tienes ahí en tu material. Esa es una molécula dipolar. Entonces, esa formación de los dipolos, ¿no es cierto?, que te dice que es un electrófilo porque es deficiente en electrones, pero si tú caes en cuenta no es que le falten electrones, los electrones están ahí, solo que la densidad de esos electrones está desplazada hacia el núcleo del átomo este que simboliza halógenos, ¿no? Entonces, esa capacidad o esa propiedad o esa bondad, llamémoslo así, de las moléculas orgánicas de formar dipolos es lo que le da muchísimo de su reacción, ¿de acuerdo? Es decir que de aquí en adelante, cuando hablemos de que pues reaccionan de esta manera los polímeros de adición, por ejemplo, o reaccionan de esta manera los polímeros de Siegler y Nata, o sea, cómo funciona el caracterizador de Siegler y Nata, o polímeros que son que son homopolímeros o que son heteropolímeros, ¿de acuerdo? Y tú dices, eh, profe, pero ¿por qué se une el uno con el otro? La respuesta está en la química orgánica 1, ¿de acuerdo? O sea, ya no divago mucho en esto, vamos a ver cómo se llaman los electrones y tanta cosa, sino pues ya te digo, esto es orgánica 1 y así es como funciona esto, ¿no? Para que se vayan juntando entre sí las moléculas, esos momentos dipolares que exhiben las moléculas orgánicas, así sean muy chiquititos en magnitud, créeme que son los responsables de tu reacción, ¿de acuerdo? Entonces, reactividad por la formación de los dipolos que es muy interesante y lo otro pues, puedes tener, ¿no es cierto? Así como tienes, por un lado, carbonos que son entre comillas deficientes de electrones, también puedes tener carbonos, ah, no, mira, aquí tienes el carbono deficiente de electrones, ¿no es cierto? Solo que el grupo que le está junto a él, ¿no es cierto? También es otro grupo polar, no es lo mismo de que tengas un grupo halógeno pegado al carbono, el momento dipolar de esto va a ser mucho más alto a que, por ejemplo, tengas un alcohol, esto es un alcohol, clarísimamente, ¿de acuerdo? Si bien estás unido con el oxígeno, este tiene su densidad de carga negativa, este su densidad de carga positiva, ¿verdad? Este también tendría una densidad de carga positiva, entonces, este no es tan fácil atacado por nucleófilos, ¿por qué? Porque esta densidad de carga no es tan alta como la que podrías tú obtener si tuvieras un halógeno ahí de por medio, ¿de acuerdo? Esto es súper interesante cuando hablemos de lo que son polimerizaciones, ¿sí? Cuando se hacen, pues, estas reacciones de esterificación, que tú sabes que es alcohol con ácidos, la formación de amigas, etcétera, pues, esto te va, te va dando explicaciones al respecto, ¿sí? Entonces, eso, ya te digo, esta es del camino súper generado, o sea, lo que he hecho en estos minutos es, pues, es hacerte una pintura así muy grande de lo que, todo lo que son los mecanismos de reacción, es decir, profe, ¿por qué se junta este con el otro? ¿Por qué necesitamos un iniciador para las reacciones de polimerización? Es igual a hacer polimerización por adición de radicales libres que hacer polimerización por carbocationes, la respuesta está en estas diapos, más todo lo que aprendiste en la química orgánica 1, ¿de acuerdo? Aquí en la química orgánica 2 tratamos de dar el salto hacia la parte industrial para hacerles mirar a ustedes, ¿no es cierto? ¿cuál es la utilidad de estos conceptos químicos en su profesión? Y bien, ya con esto, pues, te digo, entramos a esta fase final de las preguntas, tres, tres, ¿cómo es esto? Tres ideas poderosas de esta primera presentación, la teoría de repulsión de los electrones de la capa de valencia, las interacciones no covalentes y, pues, lo que son mecanismos de reacción. Esto ya está hecho y nos vamos al mentiroso para ver si es que tienen alguna duda. Cuéntenme, ¿cómo les va con las lecturas, chicos, de los capítulos de los libros? Al inicio de esta presentación recordarán ustedes de que les puse, pues, esto, las lecturas y esto de acá de los capítulos. ¿Cómo les va con las lecturas de esto? ¿Lo han logrado? ¿Han leído algo? ¿Se han encontrado con algo en las lecturas que les ha causado alguna duda, alguna pregunta? No sé lo que me quieran compartir de este arranque de la química orgánica, ¿no? De este arranque de la química orgánica. Ya. ¿Se encontraron con algún dato que les pareció interesante en los papers de estos caballeros de 1957, de 1940? ¿Algo que quieran comentar? Con toda confianza, no sin miedo. Y no todos así de una vez, sino cada uno, uno por uno, pasito a pasito. Yo siempre intento ser positivo. Es decir, ¿a qué me refiero con ser positivo? Cuando digo, chicos, alguna pregunta y nadie me pregunta nada, digo, lo entendieron todo. Qué bien. Y me siento contento porque digo, wow, mis capacidades de profesor van mejorando día a día, que le van cachando todo. O digo, no, bien, estos chicos son, qué bien, están leyendo los libros, están complementando las lecturas y pues lo tienen claro. O sea, no hace falta mucha interacción de mi persona, sino pues de gente que ya tiene las cosas claras, claras y precisas. Ajá. Entonces, y también a veces digo, no, pues les da, les da foca preguntar y por eso les pongo el menú. ¿Qué dice? El radio de Van der Waals a que hace referencia el empatidumbre, podemos añadir algo más a su definición. Bueno, no, el radio de Van der Waals es la mínima distancia a la cual pueden estar solapados de manera estable los orbitales de una molécula con la de otra, ¿no? o de un átomo con el de otro. Este es un, este es del radio de Van der Waals. Ya está, no hay que hacer mayor, mayor definición. Salvo que, veamos, es que nos dice algo más la Wikipedia que no creo, ¿sí? no sé si hay Wikipedia para el radio de Van der Waals, veamos, pongamos radio de Van der Waals, Wikipedia, veamos, es que algo más aparece, radio de Van der Waals, no, no creo que, no creo que sumaría nada más, la verdad. Emplaquetada, modelizar un átomo representa la mitad de la distancia en el campo, sí, en una interacción no enlazante por medio del campo de fuerza, sí, no, no creo que dice nada más, ¿no? Y ya está, bien, vamos del mentiroso. Otro ejemplo de la eliminación uno, otro ejemplo de la eliminación uno, otro ejemplo de esta, de la, de la sustitución o de la eliminación uno por formación de carbocationes es cuando formas por ejemplo cuando le sacas el OH a un, a un grupo orgánico, ¿no es cierto? La deshidratación de alcoholes que te forma dobles enlaces de su eliminación uno, más o menos, ¿no es cierto? Y para que eso, para que deshidrates un alcohol necesitas el nucleófilo que le ataque, ¿verdad? Las bases y deshidratas un alcohol. Eliminación uno, déjame ver, los OH salen así, los hidrógenos no salen por eliminación uno, como tal, ¿no es cierto? Bueno, sacas del OH Ahorita la memoria, déjame pensar. Formación de dobles y triples enlaces por la salida de los halógenos en la sustitución nucleofílica único uno, tienes pues hidratación del quenos o también tienes las reacciones de esterificación. La sustitución de los OH por grupos amina en los carbohidratos también es sustitución, pero esta creo es la sustitución nucleofílica 2, ¿verdad? Pero sí, el ejemplo de la formación porque cuando formas PVC, por ejemplo, tienes la salida del cloro y es el que le va acompañando y tienes cambio de hibridación porque partes de una hibridación SP2 y la adicionas cosas, ¿no? Para tener una hibridación SP3. Ahorita son los ejemplos que tengo en la cabeza de la E1, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las numerías Z y E con las numerías D y L? Básicamente es la denominación. Fíjate que en esto de las denominaciones hay inicialmente la química orgánica empezó con CIS y TRANS dependiendo de un plano de referencia, ¿verdad? Que puede ser tranquilamente un doble enlace. CIS cuando los grupos orgánicos están iguales encima del plano y TRANS cuando tienes uno arriba y otro abajo, ¿de acuerdo? El CIS y el TRANS, la idea del CIS y TRANS pues es mejorada por un grupo de alemanes estos a mitad del siglo anterior, ¿de acuerdo? Que igual toman un plano de referencia y la Z significa susamen de la palabra, no sé si la pronuncia bien, pero es susamen de que están juntos, ¿no es cierto? grupos atómicos que no necesariamente son iguales, sino que se hace una cuantificación con los números de estos grupos y el entengen que son separados, que vendría a ser el equivalente al TRANS, porque cuando se hablaba de CIS y TRANS los grupos que estaban arriba del plano, ¿no es cierto? de referencia, dos grupos debían ser iguales y otros debían ser arriba y abajo del plano el mismo grupo atómico, pero se ve de que también tienes isomerías CIS y TRANS, también tienes isomerías de arriba del plano y uno debajo y otro por debajo, pero sin que necesariamente sean iguales molecularmente hablando, sino de que tienen un número, un peso en función de una escala que le dieron nuestros doctores. Este es el CIS y este es el TRANS, ¿de acuerdo? que es el Z y el E mientras que en lo que son dextrógiros y levógeros si bien tiene relación con estos con la a ver, dextrógiros y levógeros tiene relación con la desviación del haz de luz cuando atraviesa la molécula, ¿sí? entonces tienes un plano de referencia, o sea, tu muestra entre el haz de luz, ¿no es cierto? y si se desvía hacia ángulos positivos dextrógiro y si se desvía hacia ángulos negativos levógeros no necesariamente las moléculas que exhiben isomería CIS-TRANS o isomería ZE eso es un indicativo de que van a ser isómeros como es esto dextrógiros o levógeros, ¿no? son ideas diferentes DIL dextrógiro y levógero desviación del haz de luz hacia ángulos positivos dextro y hacia ángulos negativos levo mientras que isomería ZT-TRAN ZL ya te digo son configuraciones sobre los planos de referencia no necesariamente un ZL un ZE te da DIL no necesariamente ¿cuál es la diferencia entre un dipolo dipolo y un dipolo dipolo inducido? su nombre bueno pensaría yo de que la respuesta está entre lo que en las palabras ¿no? interacciones dipolares dipolares un dipolo que es dipolo sin que tú le hagas nada y otro dipolo que es dipolo sin que tú le hagas nada y se relacionan entre los dos mientras que un dipolo dipolo inducido tienes una molécula que es dipolar que esta es dipolar sin que tú le hagas nada y este dipolo de acá o esta molécula de acá se transforma en dipolo inducido porque está cercana a esta o porque esta de aquí mi mano derecha la que está moviendo los dedos ¿de acuerdo? tiene la interacción con otro grupo atómico que causa que se haga un dipolo inducido ¿de acuerdo? esa es la diferencia es también el nivel de energía una interacción dipolo-dipolo es mucho más fuerte en términos de energía que una interacción dipolo-dipolo inducido ¿cuál sería sin una definición de mecanismo de reacción y cuál sería cuál sería en sí una definición de mecanismo de reacción camino por el cual una molécula reacciona con otra en la química orgánica o forma en la cual los electrones se mueven dentro de las moléculas formando nuevos enlaces covalentes transformando las hibridaciones de la molécula añadiendo o eliminando grupos de ella ¿no? y cuál sería la importancia es la forma en que reaccionan las moléculas es lo que te decía para el químico puro esto es fantástico porque el químico puro puede diseñar moléculas con esto de los mecanismos de reacción mientras que para ustedes futuros ingenieros químicos esto también les sirve mucho porque eso te permite entender diseñar controlar cómo funciona el reactor en donde produces por millones la molécula que sintetizó el químico puro ¿de acuerdo? esa es la importancia de entender lo cual es un mecanismo de reacción por ejemplo no va a ser igual un mecanismo de reacción de eliminación que uno de sustitución nucleofílica para nada va a ser igual va a haber otros términos de energía involucrados y eso pues tendrá que ver con tu reactor como tal ¿de qué depende que sea un buen grupo saliente y un mal grupo saliente de esas de la digamos de la magnitud del dipolo que se forma ¿de acuerdo? en el caso del alcohol se ve de que no es un buen grupo saliente lo H ¿de acuerdo? porque pues como es el oxígeno entonces tiene que compartirse por un lado con el carbono y por otro lado con el hidrógeno a ver si te pongo la diapo para poder explicarme mira este dice que es un mal grupo saliente este oxígeno es el que está causando aquí el relajo por la cantidad de electrones que tiene más su electronegatividad entonces digamos que tiene que atender a dos mesas a la vez causarle que este de aquí tenga su densidad de carga positiva y a la vez causar que el carbono tenga su densidad de carga positiva como tiene que repartir su fuerza o su interés entre dos grupos atómicos causa que las densidades de carga de estos dos grupos positivos pues no sean tan marcadas como si tuvieras un halógeno metido en el camino ¿de acuerdo? entonces si es que este átomo de carbono no sé su densidad de carga no es la suficiente como para atraer a los nucleófilos no va a haber esa reacción por tanto esto se comporta se transforma en un mal grupo saliente ¿no? entonces en tu pregunta ¿de qué depende? pues del propio grupo no digamos tanto de la electronectividad porque eso es muy propio de los de los elementos ¿no? si no pensemos un buen grupo saliente es aquel grupo que causa un aumento dipolar muy alto en el átomo de carbono que lo contiene entonces la carga positiva del átomo de carbono pues va a ser más pronunciada cuando tienes un buen grupo saliente ¿no? radio de Van der Waals y distancia de Van der Waals son diferentes no no sé a ver distancia de Van der Waals y el radio ¿cuál es la distancia de Van der Waals? un radio de Van der Waals que es lo máximo que pueden estar cerca de los a los núcleos atómicos o sobreponiendo sus orbitales de manera estable no estoy seguro si es que alguien me puso otra definición diferente capaz que dos radios de Van der Waals dan una distancia de Van der Waals pero yo siempre he escuchado esto del radio de Van der Waals ¿no? y ya está profe puede dar otros ejemplos de cada uno de los mecanismos expuestos hoy tendría que revisar las las presentaciones de la doctora Vicky chicos a ver un segundo si no la tienen ustedes déjame ver química orgánica dos química orgánica uno de la doctora Vicky vamos a ver es que ya te digo me estás preguntando cosas que tú ya deberías conocer pero bueno no hay ningún problema aquí en compuestos oxigenados veamos que se nos da por 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 sustituciones no ¿dónde está mi tablita? yo tenía una tabla lo cual no esto no es no 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 alcoholes aquí debería estar reacciones de alcoholes y fenómenos vamos a ver o sea ya te digo esto es química orgánica anterior yo tenía una tablita muy simpática en una de estas presentaciones de esta química orgánica esta puede ser eh mira aquí podríamos sacar los las las como es esto las las reacciones ¿no? entonces para formar un alqueno ¿no es cierto? pues ahí tienes una sustitución no esto sería una eliminación ¿no? de alcohol alqueno tienes eliminación como tal de alcohol a ácido carboxílico tienes reacción de oxidación y por tanto tienes como es esto la adición de un grupo adicional ¿no es cierto? aquí no tienes sustitución ni eliminación tienes adición de alcohol acetona primero pues debes hacer un cambio de configuración en el oxígeno y después adicionarle el el otro radical ¿verdad? aquí sí puedes tener lo que es sustituciones nucleofílicas del aldeído para ir del alcohol al aldeído pues es el paso intermedio para el ácido oxidación el éter ¿no es cierto? es aunque parezca súper sencillo formar el éter ¿no es cierto? que le quito el hidrógeno y le pongo un grupo orgánico aquí también tienes el procedimiento de sustitución nucleofílica la formación del éster que es un intermedio entre el éter y el ácido carboxílico aquí también tienes reacciones de adición y cambio de configuración esto se estudia en la esterificación de Fischer y pues la relación entre aluros de alquilo y los alcoholes es sustitución sustitución de un grupo por otro esta es una 2 esta es una sustitución nucleofílica 2 déjame ver si tengo dónde está la reacción aquí aquí debo tener los carboxílicos la explicación de la esterificación que esto también ya la debes de haber visto en la química orgánica 1 pero bueno se lo puede dar déjame ver ¿dónde estamos? esterificación de Fischer por aquí voy a tener esto no esto es nomenclatura ah no pues nomenclatura no reacciones esto reacciones de los ácidos carboxílicos claro ¿dónde estás Fischer? hidrólisis de nitrilos no aquí está el mecanismo de la esterificación de Fischer mira por detonación que es adición ¿no es cierto? y aquí tienes fíjate en los movimientos electrónicos que es lo que recuerdo ahora mismo tendría que ponerme a darme una vuelta más por esto pero tienen libros ahí sí ahorita sí no me acuerdo más de estos podría volver a explicar qué son los puentes de hidrógeno y qué es un dipolo por favor ostras no lo expliqué bien antes qué problema y me lo preguntan y él bueno yo no tengo problema pero a ver espera ¿dónde estás? puente de hidrógeno este es no este es Van der Waals este es el puente este es el puente pues un puente de hidrógeno es una interacción necesitas un grupo donador del puente que pues que exhiba el momento dipolar y aquí tienes que sea lo suficiente el momento dipolar para que tengas el hidrógeno cargado de manera positiva marcada ¿no es cierto? entonces este es el donador del puente es una interacción no covalente de los puentes de hidrógeno entonces como este tiene carga positiva y aquí tienes el aceptor del puente que por lo general son grupos atómicos que tienen electrones libres no combinados que pueden ser los más comunes del oxígeno y el nitrógeno entonces se asocian ¿no? aquí tienes el puente de hidrógeno se asocia el hidrógeno porque este tiene carga positiva y esto exhibe una densidad de carga negativa se asocia tienes distintas configuraciones distintas distancias del puente de hidrógeno dependiendo de los de los de los átomos que participan pero más o menos está en un promedio entre 0-30 nanómetros la distancia del puente de hidrógeno puente de hidrógeno es el causante de la estructura de las proteínas se dan puentes de hidrógeno entre aminoácidos y si quieres hablar de ADN es la estructura entre las la relación entre las bases nitrogenadas ¿no? y pues también el agua es reina para formar puentes de hidrógeno básicamente es eso un puente de hidrógeno es una interacción no covalente ¿ya? ¿qué es un dipolo? ¿dónde estaba la presentación del dipolo? está en la misma presentación de ustedes ¿ya? y con esto empecé el día de ayer seguro que esto es un dipolo ¿no es cierto? que tienes una molécula en la cual por la configuración electrónica de los átomos más la electronegatividad de estos señores pues los electrones no es que están quietitos aquí en el enlace ¿no? o sea podrías pensar que como dibujas una línea sólida aquí dices no pues los electrones están ahí quietitos en el enlace no no funciona así y pues eh la probabilidad de encontrar electrones cerca de este núcleo si la probabilidad de encontrar los electrones cerca de este núcleo es mayor significa que tienes una densidad de carga negativa y pues es como que estuvieran desplazados los electrones del enlace y acá tienes una densidad de carga positiva no es que sea cargada como tal como si fuera un carga-carga que le preguntaba a la compañera ¿no? y esto déjame ver tenía aquí un cuadro de los carga-carga que le pregunté a la compañera déjame ver creo que está acá abajo de la presentación sí un carga-carga por ejemplo es lo que te decía ¿no? el grupo carboxilato que pues tiene carga negativa y pues un amonio un amonio cuaternario cuando tienes el nitrógeno de carga con carga positiva esto sería un carga-carga en química orgánica ¿no? entonces esos son los dipolos esos son los dipolos son moléculas que exhiben diferentes densidades de carga tanto positivas y negativas ¿por qué se dan los dipolos? porque tienes distintas ya sé de la presentación no puede ser ah no porque tienes distintas densidades electrónicas distintas electronegatividades de las moléculas ese es el dipolo ya te digo las presentaciones es el resumen del resumen del resumen del resumen si quieres tener una definición exacta del dipolo no le preguntes a la Wikipedia anda a los libros que te que te recomendé ¿no? ya disculpe ¿qué sucedería? se me vuelve a preguntar y me vuelve a equivocar sigues teniendo cero uno y así y si es que te sigo preguntando imagínate ya hasta octubre ¿no? te he tomado diez lecciones y todas sacas mal pues bueno ya ya te quedas con el cero uno no pasa nada es una es una nota es una mala nota ¿no? no es que está puesta en firme sino que se les puede volver a preguntar por eso hacemos siempre los primeros minutos de la clase pues con preguntas más cosas ya se acabó el tiempo también ocho de la noche les dejo porque imagino que estarán cansados aburridos han tenido todo el día clases lo entiendo todo el día tras la computadora es pesado así que es momento de desconectarse chicos así que les deseo una buena noche descansen por favor tómense un tiempo para descansar traten de alejarse de los equipos electrónicos todo el día pasado tras la compu o viendo su móvil así que eso mañana será otro día y me despido que les vaya bien ¿no? muchachos una buena noche gracias